Se cuentan las horas para la cita más espectacular del mes de mayo en la comarca del Giloca. Ojos Negros recibe la Eternal Running, una prueba de renombre mundial que por ejemplo en Alemania cuenta con 14.000 participantes. Esta carrera es la número 140 que Zunar Sports lleva organizando desde 2001 por todo el mundo, Brasil, Australia y ahora en España las Minas de Ojos Negros. A las 11 de la mañana dará comienzo la carrera que tendrá un total de 10 kilómetros. Sin embargo, llegar a la meta no será fácil. Zanjas de barro, trailers cubiertos con fardos de paja, alambradas, tubos hinchables, así hasta un total de 46 obstáculos. Y sin duda, uno de los protagonistas de la carrera será el embalse gigante arriba de las minas por el que habrá que pasar ayudados por cuerdas. Además, la cita cuenta con Lluís Barbé, ganador 12 veces de diferentes ediciones del Eternal Running. Para que se hagan una idea, este campeón realizará, según la organización, el circuito en 35 minutos, mientras que los últimos pueden tardar hasta 3 horas. El nombre de Ojos Negros está presente en su web y esta cita supone una publicidad muy valiosa. La gente está muy contenta, muy animada, esperamos que el tiempo nos acompañe ese día. Y la gente tiene mucha ilusión, porque es una cosa muy nueva, es una aventura, digamos, y todo el mundo se ha volcado en esto. Así que, pues solo nos queda esperar a los participantes y recibirlos lo mejor posible. Además, el impacto económico en la comarca será positivo. Cuando Eternal Running vino a proponernos esto, le dijimos que para los obstáculos y para la realización de los trabajos que necesitase, fueran todo gente de la comarca de Arjiloca, lo más cercana posible, y él estuvo de acuerdo, lo entendió perfectamente, ya se han notado que ya van viniendo gente de la zona, pues o bien para contenedores, o neumáticos usados, o lo que ellos necesiten. Entonces, esperamos que eso se note aquí. Las inscripciones pueden llevarse a cabo hasta mañana día 17 en el Ayuntamiento de Ojos Negros y para cualquier información pueden llamar por teléfono. Os esperamos el domingo en las Minas de Ojos Negros. Si llegas, serás invencible. Si no, habrás fracasado.